Pero mira, mi propuesta es seria, es muy seria y además es importante, bueno, digo yo dentro de mi seriedad. No hay poder legislativo, no hay, no hay, no hay, no hay, en verdad causa pena y vergüenza. Nosotros tenemos una enorme falla porque tenemos el Poder Ejecutivo Nacional trabajando todos los días, Presidente. El Poder Judicial haciendo todos los trabajos. El electoral. El electoral, el poder moral, pero no hay poder legislativo, no hay poder legislativo. Y yo voy a llevar una propuesta ante la Asamblea Nacional y ante, en los próximos días la estoy terminando, que en vez de hacer elecciones presidenciales solas, seamos capaces de hacer elecciones de la Asamblea Nacional de una vez. Oye, güey, es un masazo. No, yo creo que sería por el bien del país, ¿vale? De verdad, es una propuesta, una propuesta. Así si hay elecciones, ¿cierto? Así si participan. Bueno, no sé si ellos participan o no. La propuesta es hacer elecciones conjuntas. Claro, conjuntas, porque además hay algo aquí que algunos no entendemos, que a veces tú elijas al presidente y después tienes una duración y tienes una Asamblea Nacional que tiene otra duración en el mandato. Entonces hay un momento que ellas se superponen, pues, pero no coinciden, no coinciden. Cada 30 años se van a superponer. O sea, cada 30 años tú vas a hacer elecciones juntas de presidente y de diputado. ¿Por qué espera 30 años? Nosotros estamos en un país que necesitamos tomar decisiones. Si no hubiese la Asamblea Nacional Constituyente, el país estuviera completamente paralizado. Así es. Requerimos una Asamblea Nacional y yo voy a hacer esa propuesta, de verdad, formal, formal, con toda la responsabilidad del caso, que el día que se hagan las elecciones presidenciales, se hagan elecciones de la Asamblea Nacional también. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero... Y lo que motiva la propuesta, Diosdado, es lo que dijiste. O sea, tú dices, queremos hacer entender a la oposición que la vía es la democrática. ¿Tú crees que eso los motivaría, los llevaría por el carril democrático, digamos? Claro, porque en todas partes del mundo, en cualquier parte del mundo, se adelantan elecciones legislativas. Es la que más normalmente se adelanta. Y están adelantando las presidenciales, pues... Pero además, por petición de ellos. O sea, las elecciones presidenciales se están adelantando porque a ellos les encantan las elecciones anticipadas. Entonces, yo no veo ningún problema, en verdad, que nosotros seamos capaces de organizar, para la misma fecha de las elecciones presidenciales, unas elecciones a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que el día que asuma el... El presidente. El presidente asuma también la Asamblea Nacional. Es un periodo completo, es un compromiso de llevar al país adelante. Y en el vacío a lo que ellos han conducido. Claro, claro. Yo les quiero hacer a ustedes una pregunta a los dos, ¿no? Bueno, es una extraordinaria idea. Yo no lo había pensado, Diosdado, pero me parece... No, yo la voy a llevar a Aristóbulo, la voy a llevar de una manera formal ante el alto mando político. Lo estoy haciendo aquí porque hago esta propuesta pública. Porque es bueno que se genera un debate sobre este tema, porque esto no es... Yo no lo veo como una idea solo por... ¿Por la estrategia política? No, 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 no. Esto es un tema de interés nacional. De interés nacional. A lo que fíjate, Aristóbulo y yo estábamos leyendo unas encuestas, ¿no? Nacionales, hechas científicamente. Una es la de Oscar Chávez Melinterlace y esta es la de ICS, ¿no? Y analizan lo que ha pasado del lado del gobierno. O sea, la respuesta popular, específicamente a la figura del presidente Maduro. Y analizan también lo de la oposición. Fíjate lo que dice, voy a repetir rápidamente. Dice, en términos políticos, ya se le agotó el tiempo a la oposición para seguir viviendo de las rentas producidas por la crisis económica. Eso pudo funcionar en su momento, pero ya el electorado ha ido cambiando progresivamente y va identificando las acciones por parte del gobierno. Eso no quiere decir que se borre o se restringa en otros escenarios en los que la oposición pueda verse favorecida a mediano plazo. La gente sabe que dentro del ambiente opositor hay desorientación y desmovilización. Eso no quiere decir que el electorado opositor haya dejado de ser opositor. Está esperando que los líderes tengan más altura en sus propias palabras. Esa propuesta que se dio dado significa un cambio significativo, pero también del lado de las filas de la oposición, porque ¿tú crees que le puede dar posibilidades más amplias al electorado de la oposición para participar? Claro, perdóname, pero es que ¿quiénes están decidiendo el tema de la candidatura en la oposición? ¿Un puñito? Cuatro... Los que aspiraban. Sí, sí, solo ellos son los que están decidiendo. Ahí no ha habido... ni siquiera consulta, no. No ha habido ni siquiera... generar la expectativa que vaya a haber otra posibilidad. ¿Quiénes controlan eso? Ahora, ¿qué pasa con los dirigentes regionales? Con los nuevos líderes que están surgiendo, no solo del PSUV o de otros partidos de la revolución, sino de la oposición. Bueno, nosotros abrimos esta puerta. Además, yo ya... Vamos a unas elecciones a la Asamblea Nacional, pues, para ver si Primera Justicia va, para ver si los adecos van. Es una posibilidad para la democracia. Y otros partidos, ¿no? Claro, para la democracia. Claro, Primera Justicia no puede ir porque no es partido. Ellos no pudieron revalidar su condición, ni voluntad popular, pero a lo mejor los adecos se iban como participaron abiertamente en las elecciones de gobernadores y juramentaron a sus gobernadores. ¿Tú crees que pueda surgir una oposición constructiva de un proceso así? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿De qué nos van a acosar? ¿Que estamos llamando a elecciones? ¿Más elecciones en Venezuela? Yo creo que es para discutirlo. Yo le voy a hacer esta propuesta esta semana, yo la voy a hacer. Esta semana para que formalmente, con documentos en mano, porque no hay una ley orgánica del poder legislativo en Venezuela. No existe. A pesar de que es quien hace las leyes. En materia para trabajos constituyentes. Le hicieron leyes a todo el mundo, leyes orgánicas del resto de los poderes, pero ellos no se hacen ninguno, lo único que existe, la ley es el reglamento de interior de debate, que con eso es que funciona la Asamblea Nacional. Entonces, llamar a esas elecciones constituye un llamado a ejercer el derecho al voto, un llamado a la participación, un llamado al reencuentro, bueno, que comience... Llamar, llenar un vacío. Claro, que no existe, no existe una Asamblea Nacional, no hay un cuerpo colegiado de aquí que es tan necesario, porque ellos entendieron que llegar a la Asamblea Nacional era solo para salir de Nicolás Maduro. Tú no puedes decir, bueno, yo voy a elegirme, y después decir, yo voy a elegirme para que no funcione. ¿Y cómo? Porque es dejar al país sin un instrumento fundamental, el presupuesto, toda la vida del país, pues. Entonces tú no puedes... Ellos conquistaron la Asamblea, la mayoría en la Asamblea, para que la Asamblea no funcione, no van, no la hacen, después la desacato. Hacen sesiones sin quórum, sin quórum de ningún tipo, y entonces las hacen vinculantes entre ellos, ¿no? Mira, no tienen quórum, ni siquiera en las comisiones. Ni siquiera en las comisiones van, ni siquiera sus propios diputados van a las Asambleas, es la verdad. Es correcto. Entonces, yo formalmente desde este programa, dando y dando anuncio, como una propuesta que voy a llevar a las instancias pertinentes, de llamar el día de las elecciones presidenciales, que se llame también Elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, para llenar un vacío que está allí. Nadie... ¿Qué extrañeza puede causar? La mayoría de los países llaman Elecciones Adelantadas en el Cuerpo Legislativo. La oposición venezolana ha pedido a gritos Elecciones Adelantadas, los estamos complaciendo. Bueno, esa es la gran bomba, esa es la gran noticia, Tania. Se abre el debate... Diosdado Cabello abre un debate en el país. No, fue mi intención. Con una propuesta. Desde Ando y Ando. Con una propuesta. Desde Ando y Ando. Con una propuesta. Señores, vamos a proponer las elecciones de la Asamblea Nacional, conjuntamente con las elecciones presidenciales. Uy, vas a poner que al rato el mundo vale.